Bienvenidos a Marquesina, como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la industria cinematográfica nacional. Acompáñenme. El Festival Internacional de Cine de Morelia inaugura con la película The Dead on Heart, el segundo largometraje que dirige Vigo Mortensen, quien asistirá al encuentro cinematográfico para presentar la película. Algo que a mí me emociona mucho porque es una película que se filmó en su totalidad en Durango con un equipo mexicano, con una productora mexicana, Regina Solorza, y creo que es un gran, gran invitado. La presencia mexicana es abanderada por el reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto, presidente del jurado en esta edición. Justo ahora, apita los detalles de su ópera prima, Pedro Páramo. Y me da mucho gusto que él sea como un presidente del jurado que conoce la industria del cine, pero también está muy comprometido con el cine mexicano. Dame respiración de boca a boca. También destaca Perdidos en la noche, lo nuevo de Amad Escalante y Memory de Michelle Franco. Para mí es muy importante tener una gran gala de Michelle Franco, una película que acaba de triunfar en el pasado Festival de Venecia. Donde Peter Sásgara obtuvo el premio de mejor actor. También tener a Matt Escalante, por ejemplo, que estuvo ahorita también hace unos meses en el Festival de Cannes. Tener a Carlos Carrera, tener a Julián Hernández. El festival presentará un ciclo dedicado al cineasta Fernando de Fuentes. Todos los títulos que se presentan fueron restaurados. Cada uno tendrá su rancho y no tendrá que seguir de peor. ¡Viva el general Villa! Por supuesto, tenemos nueve títulos, incluyendo la trilogía de la Revolución. Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza, Doña Bárbara, La Familia Dressel. Allí en el Rancho Grande, que es la película que realmente inaugura la industria del cine mexicano en los años 30, pues tenemos muy buenas películas. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en una cita ineludible para los amantes del cine mexicano. Este año recibieron cerca de 800 trabajos y luego de un largo proceso, fueron elegidas 96 películas que conforman su selección oficial en competencia. Todos los títulos son nacionales. El tour de cine francés se ha convertido en la muestra cinematográfica más exitosa de México. El ciclo está conformado por siete películas, todas imperdibles. El tour de cine francés se ha convertido en la muestra cinematográfica más exitosa de nuestro país. Como cada año, está conformada por los siete largometrajes más destacados de la cinematografía francesa. Encontraremos directores como Michel Gondry y François Oson. Estamos muy contentos de llegar a 27 años con las dificultades que pasamos todos en la pandemia. Y bueno, estamos contentos de, después de un verano de blockbusters, darle al público una opción diferente para disfrutar del cine y sobre todo en la pantalla grande. Este año se revisaron 170 largometrajes exhibidos en los principales encuentros cinematográficos. Se hizo un exhaustivo trabajo de curaduría para poder llegar a la selección final. Son siete películas, es muy difícil comprimir toda la cinematografía de un año en siete películas, pero creo que dándole la variedad y el respeto a esta curaduría lo hemos logrado. De la lista destaca la nueva película de Michel Gondry que lleva por título El libro de las soluciones. Pena es una película un poquito autobiográfica acerca del proceso creativo de un cineasta, de un director de cine, con todo el humor y con todo este universo visual de Michel Gondry que vale muchísimo la pena y que de verdad no se pueden perder. Otra de las imperdibles es Mi Crimen del cineasta François Ozone. Un gran exponente del cine francés en estos momentos y pues es una película, es nuestro thriller, pero a la vez es cómica, entonces está muy divertida porque es un thriller con todos los elementos que existen como del cine negro, hay un crimen, un arma homicida y un muerto y vamos a tener que ver quién es el culpable. El tour de cine francés arrancó el 21 de septiembre y va a tener presencia en 73 ciudades de la República Mexicana. Además de estas siete películas que se podrán ver en salas cinematográficas, a través de la pantalla de Canal 22 les tendremos programado una sorpresa. Presentaremos la película Chicos y Guillermo a Comer. Como cada semana en Marquesina les recomendamos una serie de películas que pasarán por la pantalla de MX Nuestro Cine y que no se deben de perder. En esta ocasión les preparamos un ciclo dedicado al cineasta mexicano Matías Meyer. Caminito Alegre, de Miguel Moraita Martínez, es uno de los filmes clásicos de la cinematografía mexicana. Protagonizado por Sara García e Isabel Corona, cuenta la historia de un matrimonio que regresa a México después de vivir unos años en España. Están en búsqueda de su hijo Luis, quien desapareció después de unirse al ejército de Pancho Villa. Isabel, una enfermera que habita en el mismo asilo de ancianos que ellos, decide ayudarlos a encontrarlo y para darles esperanzas falsifica cartas haciéndose pasar por su hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Yo creo que todos debemos ponernos por Cristo Rey, aunque se enoje el diablo. La película Los últimos cristeros, de Matías Meyer, es una adaptación de la novela Rescoldo, los últimos cristeros, de Antonio Estrada. Una historia que se desarrolla a fines de los años 30, en donde un coronel cristero y sus últimos hombres se resisten a dejar las armas a pesar de que se han quedado sin municiones y de que la vida en la sierra es cada vez más difícil. Aunque se les ha ofrecido un indulto, su compromiso con Dios es más grande. El director hizo una apuesta interesante al trabajar con actores no profesionales que conocieran el campo y la tierra. Ok, está bien. Es la ópera prima de la directora, Gabriela Ivette Sandoval, que narra la historia de Mariano, un cinéfilo empedernido que evade la realidad a través de sus películas. El protagonista se enfrenta con la llegada de un primo adolescente que confronta su estilo de vida. Esta comedia filmada en blanco y negro y con música de George Gershwin tiene una fuerte inspiración en el cine independiente norteamericano. Pasé a dejar a Mariana en su casa. ¿Y esa playera tan pegadita? ¿Me la compré? ¿Ah, sí? ¿Con qué dinero? Yo le di. Ya estamos de vuelta y tenemos un gran invitado esta semana en Marquesina. Nos acompaña David Sonana para hablar de su más reciente película, Heroico. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Julio. Gracias por la invitación. Es una película que desde el inicio generó muchísima controversia. ¿No? Cuéntanos un poquito justamente, primero, de qué se trata la película, porque se habla mucho y de pronto no se sabe realmente qué es lo que está retratando este largometraje. Pues la película habla de un joven de 18 años que ingresa a las Fuerzas Armadas, al heroico colegio militar, y pues el proceso que atraviesa ahí dentro, ¿no? El proceso formativo, psicológico, físico y todo tipo de cuestiones que le van sucediendo y lo van convirtiendo de un joven inocente, tal vez en búsqueda de oportunidades laborales, de un sustento para su familia, en su caso específico, pues también el tema del seguro médico que brinda las Fuerzas Armadas, pues es relevante. Pero pues vamos viendo cómo se va convirtiendo de un joven en búsqueda de oportunidades, en un hombre, en un soldado, en un oficial capaz de matar, ¿no? Que es uno de los puntos que se cuestionan acerca de la formación castrense. Así es. En México hay pocas películas que hablan de manera frontal sobre este tema, ¿no? Cuando estabas realizando la escritura de este guión, ¿tuviste algún tipo de límite o cuáles eran tus límites de pronto? Pues uno cuando está escribiendo, la verdad es que todavía está tan lejos la realización del proyecto y faltan tantos pasos que se concentra en hacer el guión o la historia más convincente y mejor realizada posible. Por supuesto que yo desde que lo escribía sabía que si esto lograba ver la luz iba a hacer mucho ruido, ¿no? Que iba a ser controversial. Y pues así ha sido, ¿no? Digo, en el proceso uno no está pensando en eso, está pensando en la realización del proyecto. Y pues ahora que ya está comenzando a ver la luz, esa idea y esa corazonada de la hora de escribir el guión, pues sí se ha convertido en realidad. ¿Ha sufrido algún tipo de censura? Hablar de estos temas hace unos años atrás era impensable, ¿no? Te lo decía hace un ratito, no pensaba en Rojo Amanecer que para que la película pudiera estrenarse le tuvieron que cortar una escena donde salió un soldado, después apareció la versión sin censura, pero era una cosa de nada y era insignificante y aquí prácticamente toda la película está dedicada a hablar justamente del ejército. Pues no te mentiría si te digo que hemos estado tranquilos en torno a la censura durante todo el proceso. La realidad es que la nube de la censura sí ha rondado a la película y sí hemos estado muy alerta porque sabemos que esta película ha sido rechazada por algunas esferas gubernamentales, por el ejército mismo. Pero bueno, la verdad es que vivimos en una época en donde la información se mueve muy rápidamente, afortunadamente, pues cuando sacamos el tráiler que se hizo muy controversial, tuvimos más de 4 o 5 millones de views en pocos días, pues la gente se involucró mucho porque también es una temática que hace falta, ¿no? Como dices, no se han hecho muchos proyectos de este tipo y especialmente las Fuerzas Armadas que tienen una relevancia tan grande en la vida cotidiana de la sociedad civil en México. Entonces esto hace que el tema llame mucho la atención y que sea difícil, ¿no? Que a lo mejor nos encontremos con una censura cuando la gente es la que demanda la película y la que está demandando el contenido. Como decía, pues la información está muy disponible ya para todos y se hace complicado, creo que hoy en día, realizar algo así como censurar una película de este tamaño. Así es, háblanos un poquito del proceso de investigación, ¿no? Evidentemente la película tiene un marco muy sólido detrás. Sí, pues cuando empecé a escribir el guión, la verdad es que yo no quería tomarme libertades, ¿no? Lo sentía una cierta responsabilidad con el público de retratar la realidad interna, ¿no? De la formación de los planteles militares de una forma objetiva y realista por el hecho de que no hay mucha información al respecto, no hay proyectos que hablen de ese tema. Entonces yo no me quería tomar libertades, no lo sentía justo, ¿no? Entonces la investigación que se realizó fue por varios frentes, ¿no? Obviamente un trabajo periodístico, histórico, de archivo y demás, pero lo más importante fueron testimonios que fui recopilando de decenas de cadetes, ex-cadetes y algunos que estaban todavía en activo, acerca de cómo se vive ahí adentro, ¿no? Y a partir de estos testimonios, pues de gente que se abrió a compartirlo, pude ir notando ciertos patrones, ¿no? Tampoco basándome en uno solo, sino ir reconociendo cuál era el común denominador de las experiencias de estos jóvenes dentro de las Fuerzas Armadas y en eso base mucho de lo que sucede en esta historia. Ya lo habías hecho en tu película anterior, en mano de obra, de pronto hablar a partir de un microcosmos, ¿no? Hablar de una generalidad que sucede en el país, lo vuelves a hacer. Y también repites en el sentido de que vuelves a utilizar un actor con ya una cierta formación importante, rodeado de actores no profesionales. ¿Cómo fue para ti un poco de pronto encontrar al protagonista de esta historia que es el que sostiene prácticamente todo este largometraje? Pues Santiago, digo, nunca había actuado antes. El que sí es un actor con mucha experiencia es Fernando Cuautle, que nos ayudó mucho, es el antagonista, digamos, de la historia. Pero en conjunto ellos dos llevan la película, ¿no? Santiago es un joven que nunca había actuado, pero que sí tiene experiencia militar. Estuvo en el heroico colegio militar y eso a mí me ayudaba mucho, ¿no? Además de él hubo otros jóvenes con experiencia militar dentro del elenco de la película. Y esto, pues, aportaba una sensación de realismo, ciertas dinámicas que ellos conocen a fondo y que me ayudaba mucho a mí a la hora de filmar, ¿no? De saber si lo que estaba haciendo sí sucedería de la forma que lo estaba planteando, si todo estaba de una forma que ellos aprobaban, que sí, esto sí podría pasar así o a veces me decían que no y veíamos la forma de lograrlo. Y al mismo tiempo Fernando Cuautle, un actor con muchísima experiencia, que además hace un papel increíble. No hay persona que vea la película que no le llame la atención la actuación de Fernando. Fernando Cuautle, pues, me ayudó mucho también, pues, con estos jóvenes que no tenían experiencia, pues, le aprendieron mucho a él, ¿no? Estos gajes del oficio del actor, del conocimiento, del ritmo en una escena, del tempo. Y él también aprendió mucho de, pues, de la vida de estos jóvenes exmilitares, ¿no? Entonces, se conjuntó un elenco, pues, muy completo y que, la verdad, funciona muy bien. Así es, de todos estos testimonios que te dieron, ¿cuál era, digamos, la regla para incluirlos o no dentro de la historia? Es decir, el grado de violencia que tenemos dentro de la película, pues, está muy acotado, ¿no? A lo mejor, dando un pequeño spoiler dentro de la historia, pero todo está como muy bien justificado. Pero seguramente encontraste cosas mucho más tremendas de lo que se retrata en la película. Sí, hay jóvenes que tienen experiencia en planteles militares que han visto la película y me dicen, no, eso no es nada. O sea, la gente que no tiene idea del mundo militar se impresiona al ver la película. Pero los que sí estuvieron ahí en planteles militares dicen, no, hay cosas mucho peores, ¿no? Pues, hay muchas historias, hay muchas experiencias, muchos testimonios. Yo intenté, como decía anteriormente, pues, encontrar el común denominador, ¿no? Porque no quería tampoco basar la credibilidad de la película solo en un testimonio de una situación que le haya pasado a una persona, ¿no? Sino que sí me interesaba encontrar las cuestiones o el tipo de abuso o el tipo de proceso psicológico que yo encontraba ciertos patrones, ¿no? Buscar esos patrones en los testimonios. Y, bueno, encontré historias de todo tipo, ¿no? Algunas aterradoras, otras de gente que a lo mejor tuvo una experiencia diferente, que no le fue tan mal. Pero el común denominador sí es lo que intenté plasmar en la película, ¿no? Esas experiencias que tenían algo en común dentro de estos 40, 50 jóvenes que entrevisté. El reto de producción, ¿qué tan grande fue? Es decir, en mano de obra, como ya lo mencionábamos, pues, prácticamente toda la acción sucedía en una casa con un cierto número de actores. Aquí vemos muchísimos extras, lugares mucho más amplios. Y, evidentemente, pues, la recreación de un colegio militar, pues, también tiene sus complicaciones, ¿no? No, esta película, la realidad es que fue, es más compleja que mano de obra en términos de producción. Es más grande, más ambiciosa, muchísimo más actores, tema de replicar los uniformes, replicar el colegio militar. Es una película más grande, por suerte, pues, yo ya tenía la experiencia de haber hecho una película antes. Yo no creo que esta hubiera podido ser mi primer película. Pero es parte de la carrera de un director, ¿no? Comienzas con algo a lo mejor simple y vas haciendo cosas a lo mejor más complejas, ¿no? Pero, bueno, esta película, sin duda, fue demandante y complicada. Pero, pues, conté también, digo, no es un esfuerzo individual, ¿no? Hubo un equipo alrededor sumamente talentoso en diseño de producción, en fotografía, en vestuario. Y, pues, el resultado está ahí en la pantalla. La fotografía de esta mujer brasileña es Carolina Costa. Increíble, impresionante. Sí, que ya había trabajado con ella en mano de obra también. Así es, bueno, pues, solo nos resta agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Marquesina. Y te deseamos mucho éxito con el estreno de esta película. Gracias y recordarle a todos que vayan a ver la película en cines. Está ahorita en salas en todo el país, en todo México. Y si les gusta, pues, que la recomienden. Pues, ahí lo tienen. Vayan a ver esta película heroico que ya está en la cartelera y háganse su propio juicio. Nosotros regresamos en un instante. La licantropía es el tema que aborda la película Rabia. Este es el más reciente trabajo del cineasta Jorge Michel Grau. Platicamos con Juan Manuel Bernal, protagonista de la película Rabia, del director Jorge Michel Grau. Un filme de horror situado en un contexto mexicano que trata temas como la familia y la salud mental. Narra la historia de un padre y un hijo que, después de la muerte de su madre, se recluyen en una casa en una apartada unidad habitacional. Alan descubre mensajes ocultos de su tío que lo llevan a sospechar que su padre es un hombre lobo. Si necesitas que cuide a Alan, con toda confianza de verdad, ¿eh? Pero es una metáfora de cómo los seres humanos de repente no nos damos cuenta que estamos inmiscuidos en ambientes, en esta violencia institucionalizada o en esta violencia adquirida que vivimos todos los días y que no nos damos cuenta que estamos inmiscuidos en ella. Hay allí un tema de salud mental que está planteado y que sucede. No quiero decir en quién, pero hay allí un tema de salud mental. Después de haber participado en importantes festivales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Festival Internacional de Cine de Género y Fantástico en Austin, Texas, está próximo el estreno en Salas de Arte y en Amazon Prime. El hecho de que los festivales más importantes de cine de terror la metan a competencia es que cuenta con todas las reglas y la calidad para poder estar en competencia en esos grandes festivales. Me siento muy orgulloso porque estamos haciendo también buen cine de terror en México y soy parte de ello. La actriz mexicana Ludvika Paleta sigue tomando riesgos en su carrera cinematográfica. En la película Quiere ser mi hijo da vida a una mujer madura que se enamora de un joven 17 años menor que ella. Un puesto directivo para CDM Estudios. Quiere ser mi hijo es la nueva película de la directora Itzi Hurtado que aborda un tema poco convencional en el cine mexicano. Una comedia romántica que narra la historia de una mujer de 40 años y un joven de 23 que en medio de diversas situaciones deciden tener una relación sentimental. Lo que a mí me interesaba era explorar el tabú del tema de la edad entre un hombre y una mujer que siempre está bien visto socialmente el que el hombre le pueda sacar 20 años a una mujer. Digo, a lo mejor dicen, no, pues le saca 20 años, es mucho, pero tan, tan. Pero donde una mujer le saque más de 7, 8 años a un hombre, o sea, 10 ya es de cómo. Y 17, que es la historia, ni se diga. O sea, sienten que andas literalmente con tu hijo. Mi hijo, Javi, Javi es mi hijo. Yo soy el hijo. Y ya verán la actividad que tenemos para después. ¡Au! ¡Actividades, me encanta! ¡Chulada! ¿Quiere ser mi hijo protagonizada por Ludmica Paleta y Juanpa Zurita? Ya se encuentra disponible a través de la plataforma Bigs Premium. ¡Ay, muy bien, ma! ¡Miren! En el caso de ustedes deben ser hasta más empalagosos, ¿no? Siempre me ha parecido súper interesante como ese sistema que tenemos, ¿sí me explico? Los hombres, sí, digo, y es entendible. Las mujeres, desde que somos más chicas, somos mucho más maduras que los hombres, ¿me explico? O sea, como que sí necesitamos a veces un hombre mayor como para sentir que estamos en el mismo canal. Pero no significa que no encuentres a tu alma gemela en un hombre mucho más chico que tú. ¿Cómo me voy a clavar de un puberto? ¿Estás enamorado? No digas pendejado, ¿cómo voy a enamorar a una señora? ¿A qué le tienes miedo? A sentir todo esto que siento por ti. Con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo, los invitamos a que se queden un ratito más porque ya empezar lo mejor de la muestra 5C, un pequeño festival que se realiza en Morelia, Michoacán. Entre las películas que nos presentan se encuentra la melodía torrencial del director José Luis Saturno. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!